Para todos Para todas ¡Vamos! ¡Nada va a pasar Alex! Bueno, carajo, carro No, Alex, llémonos, viene carro Pero Alex ya lo vio, carajo ¡Quita, quita, quita! Nos han cagado la cena ¡Chico! La suerte para adelante, voy a arrimarte ¡Ah! Sí, Kevin ¡Mate tu culito! ¡Ah! ¡Voy de pie! ¡Voy de pie! ¡Voy de pie! ¡Aquí está a la izquierda, carajo! ¡Aquí está a la izquierda, carajo! ¡Ah, weissón! ¡Para sentarme! ¡Carajo! ¡Que me ha sido! ¡Ya, ahora sí! ¡Podemos ir! ¡Sigamos! Esperate, esperate, házate más para atrás Bueno, ya vamos, vamos, vamos ¡Vuele que esté solo! ¡Woo! ¡Voy montado! ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Vamos aquí, ya! ¡Cagó! ¡Vamos a grabar! ¡Puta adelante! ¡Puta adelante! ¡Delen, chicos! ¡Delen, chicas! Alex el raro contra Kevin el raro Yo no dije eso, fueron unas nenas ¡Cagué! ¡Avanza, avanza! ¡Que cague! ¡Que cague! ¡Que cague ahí! ¡Juanez! ¡Súa las patas! ¡Juanez! ¡Puta! ¡Uhh! ¡Vamos alex! ¡Vamos alex! ¡Siga! ¡Ahí está riquísimos! No, we! Se cagaron Se cagaron Hasta de espalda, que trozo Se cagaron, se cagaron Se cagaron Se cagaron Se cagaron No, vamos directo, aquella cuesta rica No, 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 más rico por allá Va, que está riquísimo, trolo Todo rico, no es güeyzón Tiene vueltas y las agarraron del lado extremo Güeyzón va templado Güeyzón va templado porque ve a aquellas señores, a la muchacha No, antes Digo, que la vio La de Fred No Tal vez ¡Ay! ¡Tocamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! ¡Soy el juez! ¡Vuelvan a empezar una carrera justa, carajo! Es que yo soy un pinche... pinche argentino Tienen que volver a pisar, mira ahí vienen los metas, los dos raros Y el otro trolo tiene una pinche colita que parece que se le han mamado ¿A quién será? ¡Eh! ¡Se adelantó! ¡Vamos! ¡Cagalo! ¡Cagalo! ¡Los cagué! ¡Los cagué! ¡Los cagué! ¡Aquí no se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Fishman! ¡Adelante! ¡Voy firme! ¡Adelante! ¡Firme! ¡Va Faison! ¡Muy bien! ¡Eve! ¡Eve! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Uh! ¡Vente para acá Colorado! ¡Con esta idea debe estar tomando sol! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Se me ha caído el celular! Jajaja ¡Una segunda garmin cho ¡Siiiyeene! ¡Si! ¡Si! ¡Saludad 1941! ¡Jajaja! ¡Ayúpabletos! ¡Es! agarrad lúngaras. Agarrad lúngaras. Nicola ¡Lúngara! ¡Ahí está! Lúngara. Ya está. Lúngara. T экспер roupa. ¡Túmbala! ¡Túmbala! ¡Jé, paqueteado! ¡Dámelas! Agarra nitro, carajo. ¡Es down! ¡Qué bien estáis de coger las dos! ¡Ahí está la meta! ¡Ahí está la meta! ¡Es campeón! ¿Quién es este muñeco? ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡Venga, empiezo a formar! ¡Qué carajo, hombre araña! ¡Vamos! ¡El tuyo! ¡Tenés que volvarte el putazo! ¡Estás confundido, flaco! ¡Yo soy Clark Kent! ¡No te hagas el pelotudo, eh! ¡Contámosle! ¡Me mato a su papá! ¡Huezo! ¡A Nicola! ¡Es un regalito! ¿Qué va a hacer este? ¿Qué tengo que ver? ¡Tengo que ver! ¡Huezo de Nica! ¡Huezo de Nica! ¡Huezo de Nica! ¡Huezo de Nica! ¡Huezo para vos! ¡En el orto! ¡Nostro! ¡Para que no te lastimes cuando bajas el cerro! ¡La mano! ¡Pinosos! ¿Por qué no bajas el cerro? ¡Si luego te rompo el orto hasta la nuca! ¡Ah! ¡Hay que bajar la bajada, hijo Alex! ¡Has quedado hecho coche! ¡Alex, te va a matar! ¡Irra! ¡Ale va! ¡Te metí en la pierre, yo documento! ¡Jaja! ¡Qué putazo! ¡Tremendo putazo! Si! ¡Parte se me atraveso! ¡Dios, echame las culpas al pobre Patey! ¡Si! ¡Toma aquí, si! ¡Parte se me atraveso! ¡Por aquí fue donde me spiche yo, mahe! ¡Majamos hasta último! ¡Ahí que he hecho concha! ¡Aquella vuelta! ¡Majamos hasta unítima! Just a little bit No, no, tenemos un empatimiento de licor aquí ya Uy, al río sí Cae en el agua Trollas Siento un cosquilleo en el trasero Siento un cosquilleo en el trasero Metal